El gobierno del estado refutó la acusación que el cabildo municipal de Juchitán de Zaragoza hizo sobre el abandono de la reconstrucción en aquella zona, consecuencia de los sismos del año pasado, la cual según las autoridades municipales ha dejado a más de 20.000 familias sin hogar y cientos de alumnos sin poder tomar clases por la falta de infraestructura. Ante esta situación, el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Francisco Ángel Villarreal, consideró que no hay motivo para que los niños del Istmo tomen clases en las calles, cuando existen alrededor de 753 espacios que se habilitaron para continuar con las actividades, sin embargo reconoció que alrededor de 6.000 alumnos del Istmo de Tehuantepec continúan sin clases a más de cuatro meses de los sismos del año pasado. Son poco más de 6.000, pero repito, no es un problema de cifras, el problema real no es que no tengan donde estudiar, no hay una razón para que los niños estén en las calles, que obedezca a falta de atención, a falta de recursos o a un proceso de reconstrucción. Una pérdida total de una escuela tiene un proceso de planeación, de integración de un expediente ejecutivo y de inicio de obra. Por su parte, el director general del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura, Orlando Hernández, aseguró que hasta el momento se han destinado 1.945 millones de pesos para la reconstrucción de 799 planteles educativos que presentan daños estructurales mayores. Tenemos 799 escuelas que presentan daños mayores y se invierten 1.945 millones de pesos, que es el monto que tenemos para las 790 escuelas de reconstrucción. Tenemos ya 330 escuelas que ya están en proceso de reconstrucción, ya dimos inicio. Y tenemos 460 escuelas que vamos a dar en los próximos días, a fin de mes, ya tenemos prácticamente el inicio de estas otras 460 escuelas. 1.185.090 alumnos de nivel básico, media, superior y superior están tomando clases en estos 1.775.541, están tomando clases en sus escuelas y 6.509 en 78 escuelas provisionales en las cuales se han invertido 319 millones de pesos. El gobierno del estado de Oaxaca invierte 40 millones de pesos para que a través de los ayuntamientos en coordinación con maestros y padres de familia se financie la renta y o habilitación de espacios alternos para atender a los alumnos que coordinan, que continúan sin clases. Hasta hoy se han pagado 753 espacios alternos en los 41 municipios con una inversión de más de 45 millones de pesos. En su oportunidad del titular de Comunicación Social del gobierno, Alfonso Martínez Córdoba informó que a la fecha más de 1.183.000 estudiantes regresaron a clases, lo que representa un 98.23%. El 98.23% de los alumnos de Oaxaca reciben clases. El proceso de la reconstrucción de escuelas avanza de manera contundente y ha permitido que no haya escuelas que no estén actualmente recibiendo clases, sea en los planteles ya rehabilitados o en aquellos que los municipios, desde el pasado mes de noviembre, reciben el apoyo para financiar las sedes alternas. Y es que recordemos que autoridades del Istmo de Tehuantepec denunciaron que el gobierno del estado dejó en el abandono a sus municipios. Aseguraron que ninguna de las 14.900 viviendas, cuantificadas con daño parcial y total tras el censo realizado por la Sedatu, han sido rehabilitadas o reconstruidas en su totalidad, acusaron los funcionarios. Con imágenes de Pablo Cruz e información de Deimo Sánchez, MBM Televisión.